¿Dónde me llevo en los árboles? ¿Y qué le voy a hacer? Si en el veneno o en la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida no ya no sé qué hacer Yo te juro que te adoro Búscate tu nombre que te quiera Que te quita y evita la que vea Mírame, ¿no ves que soy un músico que no? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? El nombre que te recuerda Búscate un nombre que te quiera Que te tenga y evita la que vea